Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a una pregunta que me hacéis habitualmente en diferentes vídeos y es ¿cómo mido continuidad con un polímetro? Pues bien, lo que voy a explicar tanto para un polímetro como para otro sirve para todos los polímetros básicamente medir continuidad no es nada más que comprobar si un fusible está bien, si el hilo que une un terminal con el otro terminal está en buen estado o si un cable entre un extremo y el otro extremo está unido, no está cortado, eso es medir continuidad que muchas veces parece que nos liamos con lo que es medir resistencia, mediríamos igualmente resistencia pero en el caso de un cable lo que estamos midiendo es 0 ohmios ahora lo vamos a ver, en polímetros podemos tener dos tipos de polímetros y es que tengan zumbador o que no tengan zumbador por lo tanto cuando medimos continuidad solamente nos dé la medida de la escala pero no nos dé pitido pues bien, ahora veremos con uno y con el otro los polímetros básicos, los más baratos del mercado, los más sencillos, estos generalmente no tienen zumbador, no tienen pitido por lo tanto cuando tenemos que medir continuidad, otra pregunta que me hacéis habitualmente es ¿en qué escala pongo el polímetro? pues bien, el polímetro lo vamos a poner en la escala de ohmios, la que tenemos aquí, la escala de ohms en concreto la escala más baja, en este polímetro la escala más baja que tiene es la de 200 que es la que tenemos aquí, igualmente si no queremos usar la escala de 200 lo podemos poner en la escala de diodos medir diodos y medir la escala de 200 o hasta la de 2000 son escalas que igualmente nos sirven para medir continuidad el resto de escalas del polímetro por supuesto que también nos sirven para medir continuidad pero para qué vamos a usar una escala excesivamente elevada cuando la resistencia que vamos a medir realmente es 0 o prácticamente 0 que es lo que tendría el cable de un fusible o la continuidad de un cable pues bien, ¿cómo lo haríamos? lo dicho, lo pondríamos en la escala de 200 o lo pondríamos en la escala de diodos muchos polímetros en la escala de diodos tienen escala de pitido, como sería este caso que vemos el símbolo del diodo y vemos el símbolo de unas ondas que significa que el polímetro pita, por lo tanto si lo ponemos en la escala de 200 nos medirá lo mismo pero no pitará, si lo ponemos en la escala de diodos nos medirá igualmente la continuidad pero sí que emitirá un pitido pues bien, vamos a hacer la prueba con este lo ponemos en escala de diodos y comprobamos un fusible este en concreto y tal como veis, para medir un fusible no os recomiendo que utilicéis los dos dedos o sea que cojáis el fusible con las dos manos porque si no podemos tender a engañar la medida del aparato lo suyo es si tenemos unas pinzas para poder sujetar el componente y si no tenemos pinzas lo que haríamos es, con un dedo, con una mano cogeríamos uno de los extremos del fusible y con el otro, sin tocar el metal, tocaríamos con la punta del polímetro dicho metal no lo tocaríamos con los dedos pero como veis, prácticamente cero da una escala muy pequeña porque es un fusible de muy bajo valor los fusibles de muy bajo valor suelen dar una pequeña resistencia siempre vamos a ver un fusible de 6 amperios y este nos da cero cuanto más alto es el valor de un fusible la medida que nos dará en el polímetro será cero los fusibles de valores de 0,3, 0,2, 0,1 todos los fusibles de valores muy pequeños nos dan una ligera resistencia siempre tal como veis, este tiene 5 ohmios pues bien, esto sería medir continuidad hemos visto el ejemplo de un fusible vamos a ver el ejemplo de un cable colocamos y colocamos el otro extremo y tal como veis con un cable se complica un poquito porque hacemos mal contacto entonces lo que haremos será darle una pequeña vuelta tal como veis ahí así lo podemos aguantar y el cable tiene continuidad tiene cero ohmios está unido entre un extremo del negro y el otro extremo si lo comprobamos por ejemplo con el blanco tal como veis nos marca el polímetro 1 cuando el polímetro nos marca 1 a la izquierda o 1 punto significa que tiene infinito medir infinito es medir nada tener las puntas separadas tener las puntas juntas es medir continuidad por lo tanto medimos el fusible medimos continuidad un fusible que estaría fundido como sería por ejemplo este si nosotros lo medimos no mide nada por lo tanto este fusible está fundido no tiene continuidad tal como estáis viendo no da ningún tipo de medida y tanto daría lo mismo lo que os he hablado en la escala de diodos como en la escala de 200 ohmios igualmente mediremos continuidad nos dará lo mismo solo que nos marca un punto pero lo dicho son igualmente 0 ohmios como es una escala un poco más precisa que la de diodos nos marca una muy ligera resistencia 0,8 ohmios en este caso posiblemente nos la marcará un poco mayor que antes así consigo pincharlo como toca sin usar pinzas se complica un poquito antes nos daba 5 ohmios ahora nos da 5,5 porque la escala de 200 es un poco más precisa que la escala de diodos para medir continuidad tal como veis este polímetro no está emitiendo sonido cuando juntamos sus puntas porque no lleva zumbador como he dicho al comienzo pues bien listo este vamos a ver el otro que tenemos aquí lo dicho es un polímetro que tiene zumbador por lo tanto en la escala de 200 no pitará tal como veis no llega a marcar 0 absoluto marca 0,6 ohmios 0,5 esto es la tolerancia o la desviación que tiene la placa del diod del polímetro y en este caso sí que nos marca un 1 y un punto como estábamos hablando antes pues bien nos vamos a la escala de diodos escala de pitido comprobamos las puntas del polímetro y tal como veis nos marca 0 ohmios y nos da pitido comprobaríamos el fusible 5 ohmios como hemos visto con el 5,4 depende de cada polímetro la tolerancia que tenga tal como habéis visto con el otro polímetro comprobaremos el fusible grande de 6 amperios 0 ohmios está perfecto comprobaremos el cable como hemos hecho antes tenemos continuidad y si lo pusiéramos en la escala de 200 pues nos marcaría igualmente como el otro polímetro nos marca una ligera resistencia este polímetro está ligeramente desviado no tiene la pantalla que dé el 0 absoluto como daba el otro que como veis tiene más o menos casi un ohmio de desviación y si medimos con el otro cable nos marcará infinito infinito tal como marca este y tal como marca este otro el 1 punto es circuito abierto continuidad es circuito cerrado tal como veis lo dicho vemos la pequeña desviación que tiene tal como veis esto es circuito cerrado esto es continuidad esto es infinito circuito abierto un 1 en la pantalla del polímetro espero haber aclarado este tema haber solucionado las diferentes dudas que hay a lo largo del tiempo que me habéis ido comunicando y nada que os sirva de ayuda que todos aprendamos que pasemos un rato entretenido y sobre todo que os sirva de utilidad un saludo para todos todos